Diosdado Cabello dice tener más material que vincula a Guido con los rastrojos. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y segundo al mando del régimen de Maduro dijo que pronto serán difundidas tales pruebas. Juanito no te pierdas el próximo capítulo que viene pronto, viene muy pronto, dijo durante su programa de televisión con el mazo dando transmitido por el canal estatal BTV. Tras insistir en las acusaciones contra el líder opositor que apareció en las fotos junto a miembros de la banda, les voy a decir por qué estos tipos pidieron la foto a Guido, porque esas fotos en un eventual evento negado de que Juanito Alimaña llegara a la presidencia de verdad, iban a ser las fotos del chantaje contra él, iban a cobrar, iban a cobrar y por eso se tomaron las fotos y las tenían guardadas, indicó. Cabello señaló además que está dispuesto a explicar cómo obtuvo las fotos de Guido junto a los presuntos criminales y el líder opositor se somete a un detector de mentiras. El chavista acusó hace una semana a Guido de estar vinculado con los rastrojos al difundir unas fotografías en las que el opositor aparece junto a los presuntos criminales. La Fiscalía Venezolana anunció luego el inicio de una investigación a Guido tras estas acusaciones y el líder opositor negó conocer a estas personas. De acuerdo con la Fiscalía, las fotos fueron tomadas el 22 de febrero pasado, cuando Guido cruzó la frontera corriendo para llegar a Cúcuta, donde se celebraba un multitudinario concierto por Venezuela y desde donde el día siguiente encabezó el fallido intento de entrar a su país con una caravana de ayuda humanitaria. El parlamentario dijo que el día que cruzó la frontera se tomó cientos de fotos y que era difícil discriminar quien pide una foto. Apresada, hija de coronel implicado en alzamiento del 30 de abril. La ciudadana Jenny López Correa, madre de la joven Michelle Peñalber López, de 25 años de edad, denunció que su hija fue apresada el pasado día domingo 15 de septiembre, en horas de la tarde, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cuando se disponía a sellar pasaporte de salida del país en la aduana de San Antonio del Táchira. Mi hija no tiene antecedentes de ningún tipo, tiene una hoja de vida intachable. Funcionarios de la DGCIM la despojaron de su teléfono. No me han dejado verla y le prohibieron llamar a su abogado. Le están violando sus derechos constitucionales y humanos, denunció López. Añadió que ayer día martes, en la mañana fue a llevarle el desayuno a su hija, pero le fue informado que la joven no estaba allí. Me informaron que mi hija se la llevaron a las 6 y 30 a la DGCIM de Caracas. No tengo información y el funcionario que me atendió, Joslan Pérez, no me dijo por qué se la llevaron ni por qué la tienen detenida. Le suplico a los que me puedan ayudar porque ya no sé qué más hacer para saber de la vida de mi hija, expresó. Tarell Williams Zapp adelanta que en las próximas horas detendrán a un supuesto líder de los Rastrojos, que está en Venezuela. El fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarell Williams Zapp, anunció este jueves 19 de septiembre que en pocas horas será detenido un presunto miembro de la banda criminal Los Rastrojos. Anunció que en pocas horas va a haber una detención muy importante en Venezuela contra uno de estos narcoparamilitares pertenecientes a la banda Los Rastrojos, adelantó. Zapp asegura que los delincuentes les sirvieron de protección al presidente interino Juan Guaidó para que ingresara a Colombia el pasado mes de febrero.